Para ver gente que sigue disfrutando la música norteña Y a ritmo de redoma se los enviamos Con mucho cariño para todos ustedes Al estilo hermanos Quintana Ándale para esa bailar Ya que se nos estamos yendo Estos hermanos Quintana La politita tradición Ándale mi raza San Carlos Quiero ser barretada a Soledad Como se baila Ándale Ándale haciendo grande la música norteña Con 56 años de pura tradición Es de pura Quintana Pura tradición ¡Súmese! Música Música Para todos ustedes Haciendo grande la música norteña En el estilo hermanos Quintana Y vamos a avanzar con más para que Ahí en casita le siga quintaneando Le siga bailando por supuesto con más de sus temas Y ándenle de grandes temas de recuerdo El ritmo de Polka se los enviamos Sigue bailando bonito ¡Gracias! 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 Sigue bailando bonito Los grandes temas de recuerdo Dele medio Es la tradición musical 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 Es la tradición musical